buenos días chicos hoy tenemos buenas noticias sois muchos los que me mandáis mensajes por instagram mensajes en youtube correos diciéndome que a ver por qué no hago un vídeo cuando compro una moto y la restauro o cuando la arranco por primera vez que vaya explicando por partes como se arranca por primera vez una moto se restaura entonces pues bueno ha llegado ese día entonces me compré una moto y voy a ir haciendo vídeos en capítulos que los voy a publicar cada día uno cada dos días uno por partes para que vayáis aprendiendo cómo se pone en marcha una moto por primera vez bueno en este caso me compré una moto que lleva un montón de años parada y hay que hacer una rehabilitación no es una restauración pero bueno hay que hacerle muchas cosas la verdad porque la moto si estéticamente está en buen estado pero ha estado muchos años parada y el motor está clavado está gripado está bloqueado de bien por la humedad bien porque el aceite del motor dos tiempos se ha quedado seco en el cilindro y se queda como el barniz pegado y están los pistones pues no sabemos o igual es que la entra agua al motor y se ha quedado oxidado no lo sé no lo sé yo compro la moto con el motor clavado y bueno pues es una moto que a mí siempre me ha encantado bueno como sabéis pues he resucitado y he restaurado un montón de motos bmw antiguas y bueno luego tengo otra debilidad que son las trail me gustan pues tengo una bmw r100gs tengo la derbi fds y también me gustan mucho las dos tiempos y bueno he tenido dos yamajas r de tres y medio la mata pijos he tenido una suzuki gt 750 de tres cilindros de dos tiempos tengo la yamaha r de 500 la super mata pijos o la mata hombres y bueno la verdad que la postura trail me encanta entonces he conseguido encontrar una moto que cumple esas funciones que es una moto trail con un motor de dos tiempos de 50 caballos que lleva el motor de la nsr 2 y medio april rs 2 y medio pues ese estilo de motor bicilíndrico dos tiempos y 50 caballos entonces pues es una yamaha tdr 2 y medio que esta moto no se vendió en españa pero yo he encontrado una de una persona que en los años 80 o 90 vino del extranjero a vivir a españa en este caso a navarra y se lo tuvieron que matricular sí o sí vale eso también ha pasado con las yamajas r de 500 las que están matriculadas hace 20 25 años era porque la persona que venía de europa por traslado de residencia la tenía que matricular aquí sí o sí aunque aunque no sé aunque fuese un modelo que no se vendía en el concesionario pues nada poco a poco voy a ir poniendo capítulos uno cada día o cada dos días en el que os voy a mostrar pues eso como desbloquear el motor gripado e intentar que de chispa la moto pues eso tema de gasolina carburación bueno luego tengo que llevar unas piezas a pintar al carrocero y bueno un poquito todo que siempre me estoy dando la matraca con este tema así que bueno yo creo que van a ser unos vídeos interesantes que si vais a hacer un curso de mecánica por ejemplo os van a cobrar mil euros y a los chavales que me seguís que andéis con los ciclomotores si este curso lo tiene que pagar vuestro padre vuestra madre pues son mil euros así que en este caso va a ser gratis así un poco por encima no sé hasta qué punto va a llegar la restauración pero bueno el motor está clavado no hay chispa no hay batería el depósito de gasolina está pues fatal el grifo está obstruido pues eso pues una moto que lleva un montón de años parada vale y nada es una muy buena unidad y estoy muy contento así que pues nada si os gustan los vídeos ya sabéis like a saco y suscribiros que base van a ser unos vídeos súper interesantes os he hecho caso y en este caso sí que voy a hacer poco a poco todo el proceso de restauración rehabilitación o puesta en marcha de una yamaha tdr con motor dos tiempos de dos cilindros vale bueno ahora os dejo con la presentación de la moto venga likes y adelante